el diantre mira mira y quiero que el tiburón busca por aquí por la orilla es mi madre y qué es lo que es el tiburón busca y qué es lo que tú haces ahí y quién dijo que no es un tiburón que es un pez es un tiburón es un tiburón compadre que no tiburón me metió lazaro eso se va de lazaro eso es es un tiburón es un tiburón es un tiburón eso es un tiburón ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video